¡Suscríbete! Amigos, esta vez les tengo un video donde quisimos corroborar las palabras de los dueños de esta propiedad donde ellos nos comentaban que habían visto a un fantasma con características algo extrañas la verdad ellos nos comentaron que esta aparición tenía sombrero y una barba prominente y donde se presenció fue cerca del punto donde estaba un dicho tesoro nos mencionaron que la casa tenía actividades paranormales y más que nada fue mi decisión y pues nos pusimos de acuerdo y quisimos ir a verificar pues para ver que encontrábamos desde el comienzo pues del video están observando las fotos tomadas en la propiedad analicé las fotografías pero no pude encontrar algo que fundamentara pues algún tipo de actividad paranormal lo único que pude pues escuchar alrededor de las 4 de la mañana era una armónica que la tocaba mientras buscábamos el dicho tesoro y pude presenciar algunos tipo pasos entre la maleza y cosas así alrededor de la madrugada pero como fueron momentáneos pues no se pudo más que nada grabar o tener el récord de eso lo repito fue repentino y pues no hubo oportunidad de grabarlos pues el sonido de la armónica al parecer nadie lo notó ya que nadie estaba exaltado o algo por el estilo nada más yo lo noté al parecer de todas maneras no les voy a dar material falso solamente les tendré un material pues verídico y si se presenta algo yo se los mostraré en algún video y se los voy a verificar verdad este video nos muestra es mi primera vez que voy a buscar un tesoro con mi papá y compañeros verdad si encuentran algo en las fotos algo normal no sé una luz extra o algo por el estilo avísenme a mis redes sociales y con gusto les daré otro vistazo pero francamente no creo que exista una prueba o algo en esas fotos en fin pues fue pasando la noche pero al final de ella no encontramos nada y desmentimos que pues no había alguna actividad paranormal en lo personal verdad me daba la curiosidad porque se podía sentir algo se sentía algo en la casa más que nada en los patios pero pues no se pudo evidenciar de ninguna manera ya que pues no se presentó no apareció nada vaya en pocas palabras al final del video les tengo dos pequeños videos verdad uno donde el gambusino que viene siendo el buscador de tesoros comienza una armonización y en el entrelazado que viene siendo el segundo video donde trata de contactar con algún espíritu por lo cual nos pidió que apagáramos la luz verdad para su concentración y demás en la tipo armonización aquí vamos viendo donde pues estamos escarbando estamos viendo el territorio verdad más que nada aquí en esta foto se puede en alguna foto se puede observar al en la parte superior de la foto donde hay un tipo arco de luz ese no es nada extraño ni nada por el estilo aquí yo estuve analizando eso y tomé videos en donde hubo yo analicé que entre más subía el dedo en la parte posterior del celular al momento de tomar el flash y el reflejo pues daba ese tipo arco en la parte superior verdad no es nada extraño no se preocupen aquí pues vamos comenzando el pozo pusimos algo de alcohol y fuego para para checar si había energía según el el gambusino verdad aquí pues apagamos las luces checamos un un poquito más si había algo extraño o algo por el estilo en la en la propiedad o alrededor verdad en el territorio al principio ya más o menos llevamos a los dos metros un ochenta más o menos de profundidad encontramos un cántaro ahí encontramos un cántaro sin nada obviamente verdad pero eso lo ponían los que escondían los tesoros lo ponían como un tipo límite que el que escarbara pues encontrara eso lo sacara y pues con eso se conformara pero en realidad los que tienen más experiencia más abajo está el el verdadero tesoro verdad pero pues vamos a ir una segunda vez para checar ver muy bien que si vamos a seguir escarbando y a detectar muy bien para ver si encontramos algo les tendré pues próximamente un un segundo video verdad próximamente la otra semana ya tendrían la segunda parte y veremos si encontramos algo o no pues ni hablar le dejo mis redes sociales en la parte de la descripción del video y aquí al finalizar el video para que me sigan me sigan en mis redes sociales y me puedan comentar en que puedo mejorar esto fue Diego Hackser Crypt Channel hasta pronto ¿Dónde? Si verdad para este lado ¿Dónde están ellos hacia acá? ¿Dónde están acá, no? ¿Anda? No, es aquí. ¿Dónde están acá?